Línea para encima de segunda, aquí viene, le tira bastazo duro, le gita el lecho, empate luego. Rolín lento por tercera, la tiene Vargas. Le tiraba Rolín por tercera, buen fildeo de Vargas, el tiro, Alba en primera, excelente jugada. Ya se impulsa y viene, le tira sacó batazo al jardín derecho atrás, a lo profundo, va al bajar, tirada derecho corriendo mucho, se pega la cerca, la bola se le va en claro. Dobla en primera base, Vargas sigue para segunda, va llegando de pie a segunda, doble de Lázaro Vargas. Buena línea, carajo. Abre fuego Lázaro Vargas. Línea para el segundo, aquí viene, batazo alto, largo al right field, se va, se va, se va, se va, se fue. On run para la cerrovarga. Le va a Rolín de Hinta, el right field. Batazo por la parte derecha, peligroso, peligroso, la bola pica. Le tira, se complejito, detrás de segunda, va corriendo, la bola pica. Se va para el segundo, le tira, saca una línea entre primera y segunda, la pelota se va de Hinta, el right field. Dobla Germán, va para la tercera y está llegando a tercera. Y Vargas lleva de 3-3. Que viene yo por la banda derecha, como si fuera un zurdo. Y Vargas lleva de 3-3. Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete! Gracias.